¡Suscríbete al canal! Recuerda, todos tenemos derechos y responsabilidades. ¿Por qué construyeron nuestro barrio en una quebrada? Corremos peligro. Sí, mi hijo, por eso mismo vamos a reunirnos con los vecinos del barrio. Justo hay que hablar estos temas. Pero antes de la reunión, yo digo que nos demos una vueltita por el barrio. ¿Qué es el trabajo comunitario o barrial? Determina el estado en que se encuentran los servicios básicos, como luz, agua, alcantarillado, entre otros. Analiza con los vecinos acerca de los resultados obtenidos durante el reconocimiento realizado en el recorrido del barrio. Vecinos, yo les agradezco que hayan venido. Lo más importante es que sepamos en qué estado se encuentra la alcantarilla, en qué estado están los canales, cómo está nuestra escuelita, en qué estado se encuentra el centro de salud, el alumbrado público, el agua potable. Se debe trabajar en un plan de prevención y protección del barrio, comunidad o sector, para lo cual debes detallar claramente los objetivos y las acciones a las que se comprometen los individuos. Esa casa tiene los pilares largos y el suelo está poco estable. Anota, Carlitos. Hablar con la vecina Maruga. Tiene que reforzar la casa. Este suelo es súper inestable. Cuando ya tienes elaborado tu plan, es el momento de compartirlo con las autoridades locales y con otras comunidades y barrios. Sé del trabajo que estás haciendo en tu barrio, te felicitamos. Gente como ustedes es importante en los procesos de gestión de riesgos. Por acá tengo más información si quieres. En cualquier situación, mantén la calma. Recuerda, lo más importante es la vida. Ya sabes, prevenir y protegerse empieza por ti.